Hola, soy Rola Temprano y hoy me presento con esta traza de tía de flamenca. ¿Y por qué estoy así? Pues porque me voy a la ofrenda de la Virgen de los Dolores en las fiestas de Pequena. Y quiero presentaros un trabajito que es este bolso. Este bolso está hecho a juego con mi traje de flamenca y es facilísimo de hacer una molada para cualquier ocasión. Yo lo he hecho para este traje en concreto, pero ustedes lo pueden hacer para el traje que queráis. Porque la verdad es que es una auténtica monedía. Ya veréis lo fácil de hacer que es. ¡Empezamos! Y como no hay dos sin tres, aquí tengo mis dos colaboradoras del bolso, más bonitas que un solo dos. ¿Materiales necesarios? Súper fáciles de encontrar y basiquísimos. Un trozo de tela verde pistacho, un trozo de tela en color fresa, hilo verde, hilo fresa, aquí tengo una tijera, una cinta métrica, un piconela en color fresa fuerte y pistacho y un trozo de entretela para pegar. Ahora os explico por qué utilizo la entretela. Voy a necesitar también una plancha y, por supuesto, la máquina de coser. Empezamos. Bueno, en primer lugar lo que hemos hecho es cortar dos cuadrados de 44 centímetros, iguales, uno verde y otro en este color fresa. Y hemos cortado el mismo tamaño de entretela. Hoy tengo aquí una ayudante de excepción, que es Sayo, y castellonera de pura cepa, de almazora, de almazora. Y me va a ayudar a pegar la entretela. Ella es muy apañada y esto de la plancha se le da muy bien, así que va a pegar la entretela. Ya sabéis que con el calor se va pegando una cosa a la otra. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo. Porque la tela es blandita, tiene muchas caídas y yo necesito cuerpo para este bolso. Entonces hay que pegarla con el calor para que se vaya cogiendo un poco de cuerpo. Una vez que ya lo hemos hecho por la parte de lo blanco, de la entretela, vamos a pasarlo por la parte del derecho, por si ha quedado alguna ruguita o alguna parte sin pegar. Como es el caso de ahí donde está Sayo pasando la plancha. Pedazo de ayudanta que me he buscado yo más estupenda. Bueno, pues una vez que está esto hecho, pásame un poquito por favor de la plancha ahí también. Vamos a hacer un planchadito también a esa parte de ahí, para que quede la tela lo más lícita posible. Y ahora me voy a este otro lado que tengo otra costurera de sesión. Esta es de mi misma sangre porque es mi hermana. La hermana más guapa de todas las hermanas del mundo entero. Y bueno, ella lo que va a hacer ahora es unir las dos partes y coserla, menos un trocito que va a dejar en el lateral para poderle dar la vuelta al trabajo. Esto es simplísimo, lleva más preparación de buscar los materiales que digo yo, que lo que es hacer el trabajo en sí. Se hace súper rápido y vais a ver qué bonito que queda. Ahora tenemos que coser todo, menos un trocito, para darle la vuelta. Vamos a cortar los sobrantes de entretela que nos quedan ahí y ahora mismo volvemos. Ahora estamos volviendo el saco que hemos hecho, lo vamos a volver del derecho. Y dependiendo del color que queramos que predomine, le vamos a poner la piconela, la ondulina, en un lado o en otro lado. Mira, ahora para que las dos telas sienten perfectamente y no salga aquí esta cosita gorda, esta bambolla que sale aquí, se cosen las dos telas juntas. Pero aquí ya hay que diferenciar el hilo. La parte de abajo tiene que ir con la canilla, el hilo de la canilla que la hemos cambiado a verde. Y la parte de arriba va con el color rosa frambuesa o rojo frambuesa para que vaya cada cosa con su color. Así vamos a ir cosiendo a todo alrededor. Bueno, una vez que ya está totalmente contorneado, vamos a pasar con él a la plancha de nuevo. Volvemos con Sayo y nos lo va a planchar para sentar el trabajo por los dos lados, por uno y por otro. Ahora tenemos que volver de nuevo a la máquina y empezar ya con la técnica. Mirad, quien sea aficionado al origami se va a ver muy identificado en esta técnica porque esto está basado en la técnica origami. Es un bolso que se hace a base de dobleces. Vamos a pasar de nuevo a la mesa y aquí vamos a empezar ya a cuadrapear nuestro trabajo. Aquí viene una parte fundamental, importantísima a la hora de empezar a montar la técnica origami. La parte de dentro es la parte que más se va a ver, hacia afuera, porque después empezamos a volver las telas. Entonces, como yo la que quiero que se vea más es la tela rosa, tengo que ponerle la piconela o el piquillo en la parte rosa. Le pongo el verde en la rosa. Entonces, voy a coger, le voy a coser con la máquina, o mejor dicho, le va a mi hermana a coser con la máquina a todo alrededor, la piconela en verde. Bueno, como veis ya tenemos la ondulina puesta por el borde y ahora presta mucha atención porque aquí viene el intringuli de... Yo tengo que determinar cuál es el tamaño de bolso que quiero. El tamaño que yo quiero de bolso es este, lo que me pilla entre medias de los dos dedos, ¿vale? Entonces, como el cuadrado, después de coserlo, tenía 40 centímetros exactos, pues yo lo que hago es que doblando en pico, habéis visto que lo he doblado haciendo una pañoleta, un pico, me tiene que quedar 17 centímetros desde el pico y le pongo una filet. Y en este lado igual, 17 centímetros al pico y le pongo un alfiler. Ahora doblo de donde está el alfiler hacia arriba. Y aquí, arriba justo donde, veis que por abajo está recto, justo donde termina el doblez, vuelvo a ponerle otro alfiler. Y en este lado igual, aquí doblo y en el mismo doblez le pongo otro. Con la intención de después doblar aquí y que me quede como un sobre. Entonces, ahora hay que cogerle una costura a la máquina, aquí, desde este alfiler a este, y desde este alfiler a este. Lo más derechita posible y importantísimo que quede la misma distancia. Desde el fin de la costura al pico, del fin de la costura al pico. Esto es importantísimo. Así que, le voy a pedir a mi hermana que le haga la costura y ahora en cuanto la tenga hecha, regresamos. Parte importantísima ahora. Veis que aquí hay un triángulo que ha quedado. Bueno, pues ahora hay que juntar. Mirad, mirad lo que voy a hacer. Este pico lo subo aquí arriba, por lo tanto me queda esto dividido en dos, otra vez. Mirad. Cojo el pico y lo uno aquí, en esta parte del medio. Entonces, me queda un cuadrado y ahora le cojo un alfilerito aquí y otro alfilerito aquí en este lado. ¿Vale? Bueno, pues una vez que está así, en los dos lados. ¿Veis? Lo que hay que hacer es simplemente abrirlo y juntarlo ahí. El cuadradito. Y le os aseguro. Esto si queréis, primero lo podéis hacer con una servilleta de papel. Y así le vaya a coger mejor la maña. Bueno, una vez que está así, le damos la vuelta al trabajo. Vamos a levantar un poquito más. Para que lo veáis un poquito más de lejos. Así mejor. Le damos la vuelta. Y esto es muy importante a la hora de hacerle el fondo del bolso. Mirad. Aquí hay que echarle una costura, pero hay que echársela por la otra parte. Entonces. Aseguramos. Y ahora aquí, de aquí. Aquí hay que coserlo, pero dándole la vuelta. Porque la parte del revés es esta. Entonces. Una vez que yo tengo esto dado la vuelta y que no se me ha movido. Le pongo unos alfileres. Aquí. Y ahora le voy a dar la vuelta otra vez para que veáis cómo queda cuando yo lo vuelva. Este es el fondo del bolso. Mirad. Si yo ahora le doy la vuelta. Me queda. El fondo cuadrado. Esto cuando esté cosido no se va a ver así de arrugado. Ahora aquí se queda en pico. Pero aquí se queda en cuadradito. Entonces este es el culo. El fondo. De mi bolso. Por lo tanto. Le voy a echar un pespunte. De aquí a aquí. En recto. Y en el otro lado exactamente igual. Bueno. Ya están las dos esquinas cosidas. Los dos piquitos. Ahora le damos la vuelta al bolso. Y ya nos queda. Bueno. Esto ahora ya se le quita los alfileres. Y veréis cómo queda. De chulísimo. Mirad. Ahora está ahí. El culillo del bolso. Eso es el fondo. Bueno. Pues ahora. Ya es simplemente montarlo. Ponemos. Este aquí. Y doblamos hacia atrás. Ahora ya está empezando a salir el rosa. Ese rosa que al principio decíamos. Bueno. Y cómo va a ser el bolso rosa. Si ahora se nos está viendo toda la parte verde. Pues. Aquí está saliendo ya el rosa. Aquí tenemos una parte ya. Ahora en este lado igual. Y doblamos. Y doblamos. Y doblamos. Y luego esto lo vamos a afianzar con unos puntitos. Pero ahora lo vamos a montar con los alfileres. Este ya está así. Y ahora me falta que doblar este hacia acá. Entonces. Aseguro. Me aseguro de que queda esto. 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 ¿Veis? Este es el pico de arriba de la embocadura. Me aseguro que me cuadra uno con otro. En ese lado. Y en este lado igual. Me aseguro. Que me quede uno con otro. Y así. Ahora le doy un punto aquí. En la punta. Otro punto en ese lado. Y en esta de la parte de atrás exactamente igual. Uniendo uno con otro. Para que quede marcado. Y quede la onda ahí bonita. Y aquí lo mismo. Entonces eso se le dan unos puntitos invisibles. Para que no se nos noten ni se nos vean. Acordaros que tiene que ir uniendo onda con onda. Onda con onda. Las cosas bien hechas siempre están bien. ¿Veis como ahora el color que predomina es el rosa? Bueno pues ahora una vez que ya tengo el bolso montado a la forma que yo quiero. Lo que hago es pasarle un pespunte por aquí por el borde para meterle la cinta. Porque esto va a ser una especie de bombonera que va ahí toda risadita. Entonces hay que hacerle un pespunte para que me quede así de esta manera. Y aquí en el centro de esto lo vamos a rematar con una rosa. Y la rosa va a ser de la tela del vestido. Que es esta que va en tono rosa fusia y verde. Así que vamos a echarle este pespunte de aquí arriba con hilo rosa para ir terminando la faena. Aquí tenemos el bolso en su interior. Ya veis que tiene bastante capacidad. Y al final me ha gustado más el pespunte en verde. Y se lo he puesto en verdecito. Entonces ahora hay que meterle el cordón. Le voy a meter una cinta en este verde. No tengo el mismo mismo verde. Pero bueno, este se asemeja bastante a los volantes del vestido. Y se lo vamos a poner mientras hago la rosa. Aquí tengo ya el primer pétalo quemado. Voy a hacerla y cuando la tenga lo montamos. Pero vosotros habéis visto que cosa más mona. Le he puesto ahí la flor. Le he anudado su lazo arriba. Y fijaros que cosa más graciosa. Que monería de bolso que llevo. Estoy súper contenta con esto. Tiene aquí en los laterales dos bolsillitos. Para meter cositas chiquititas. Y dentro de una capacidad que ya la habéis visto antes. Me encanta. Me encanta, me encanta. Así que me lo voy a coger. Y me lo llevo a la procesión que me voy yo mismo. Me pongo mi traje flamenca y alucilo a juego con mi traje. Solo me queda que deciros que os mando un abrazo grandísimo a todos mis suscriptores. Que gracias por las cosas tan lindas que me decís en vuestros comentarios. Que me encanta que me sigáis. Y que os mando un besito, 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 besito. Suscribiros y animaros a hacer estas cosas tan bonitas. Un besote grande, 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 grande. Y hasta el próximo vídeo.